Ella, ella era todo, ella era vida, ella era alegría, pero también era caos, era una persona que trataba de safer los límites, de buscar nuevas opciones, pero ella era una persona que también se equivocaba, era una persona con defectos, era una persona que a veces les habían amargos y sus tragos de la traición, ella era vida y ella siempre quería ver lo mejor de toda su vida. Ella creía que nadie la entendería, pero ella un día encontró una salida, ella encontró amarse a sí mismo, ella encontró el verdadero valor que podía al traer sus talentos, ella era una persona que no era fácil, era una persona complicada, ella era o todo o nada, ella creía en sí misma y creía en sus pasiones y en sus sueños. Ella creía que si un día alguien la descubriría, podría seguir adelante y encontrar más vida, pero ella también se había equivocado, ella había intentado lograrlo sin haberse encontrado, se había fallado, ella era una persona que traía una locura dentro de ella, pues era un mar lleno de estrellas, pero a veces también era una noche en donde no aparecía nada, y ¿sabes qué? A ella le dijeron que nunca lo lograría, por lo que otros dirían, pero ella el día de hoy lo está logrando, se está superando, ella es una persona que tiene un corazón enorme y que puede amar tanto, ella es la definición de la perfecta imperfección, ella es una persona que va a ir siguiendo su corazón, pero si confías en ella y la llegas a encontrar dentro de ti, nunca lo olvides, no la dejes, porque no te vuelve a suceder dos veces en la vida, ella es una persona que probablemente se equivoque y que la critiquen, porque a veces ni siquiera sabe dónde se esconde, pero puedes confiar en ella y ella puede terminar siendo la mejor persona que conozcas en este viaje, que a veces ni siquiera sabes cómo le puedes llamar, ella es una persona increíble, ella es una persona que no la cambiarías por nada, pero ella, ella guardará tus secretos, ella guardará todos aquellos momentos que tú creíste que nunca te harían una persona completa y feliz, ella es la mejor razón por la que vas a aprender a amarte a ti, ella eres tú, esa persona que igual nunca tuviste el valor para creer, ella te va a ayudar a olvidar y a entender que lo mejor que puedes hacer en la vida es amarla a ella, es decir, amarte a ti, ella era una persona que no era fácil, era una persona complicada, ella era o todo o nada, ella creía en sí misma y creía en sus pasiones y en sus sueños, ella creía que si un día alguien la descubriría, podría seguir adelante y encontrar más vida y recuerda que todo lo mejor se encuentra allí, porque ella solamente puede ser ella. ¡Gracias!